En el municipio de Tuluá siguen sumando logros deportivos, pues Víctor Chaus fue el primero del Valle en su categoría. En el chequeo de la selección Valle realizado este fin de semana, el tulueño Víctor Chaus sobresalió y se afianzó como uno de los mejores de la liga del departamento. Venía haciendo una preparación ya desde enero, el último mes me enfoqué un poquito más en los entrenos, igual por mi parte laboral a veces se me dificultó un poco, pero ya retomando el nivel para hacerle frente a lo que se avecina que son Juegos Nacionales 2023, pues que es el objetivo que tenemos todos los de la selección Valle y sobre todo los mayores. En los chequeos se revisan las virtudes y falencias de los deportistas y los mejores serán los que conformarán la selección que representará al departamento en las próximas competencias. Por más que tengas experiencia en cada competencia te sirve, te sirve para prepararte, te sirve para mirar y evaluar y si hay que corregir algo pues hacerlo rápidamente para seguir avanzando. El objetivo de cada deportista es vestir los colores de la bandera colombiana en un campeonato internacional y por eso los tulueños se seguirán esforzando para mejorar de cara al próximo chequeo que se realizará en el mes de abril. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Notificaciones